Hoy nos trajeron esta compresora ZULER260 Porque no está encendiendo el equipo Tenemos dificultad y además nos han reportado que se ha quemado el solenoide del arranque Ya en tres oportunidades Nosotros vamos a encargarnos ahora de realizar la evaluación Pero lo que podemos ver es que, por ejemplo, aquí tenemos roto una guarda El nivel del aceite está bajo y está ennegrecido y ya no tiene la viscosidad suficiente También vemos que hay bastante humedad de aceite Esto nos evidencia, por ejemplo, que hay recalentamiento Hay bajo nivel del aceite también aquí en el tanque principal Hay bajo nivel del aceite Y es obvio porque ha estado perdiendo, no ha estado perdiendo el aceite Esa humedad que se presenta acá es porque el aceite ha estado evaporándose Entonces se evapora y empieza a salir en forma de gas Al llegar al ambiente se enfría y nuevamente se condensa y cae alrededor de la máquina Además, vemos que el filtro de aire está tapado Muy, pero muy tapado, muy tapado Ambos filtros, tanto del motor como del tornillo Están completamente tapados Venimos al historial y nuestro equipo ya tiene 194 horas de funcionamiento Cuando activamos, escuchamos de inmediato que está funcionando la bomba de combustible Pudimos ver también, con respecto a los filtros Que el de combustible y el de aceite El del separador también Y el filtro del aceite Ahí está abajo También están en las mismas condiciones O sea, son de fábrica Son nuevas Y eso nosotros les recomendamos que hagan el primer cambio a las 50 horas Por un tema de seguridad Porque este equipo viene de fábrica, viene nuevo Podríamos tener partículas Y también el motor al momento de someterlo a carga Pues va a tener desprendimiento Alguna limadura, alguna cosa que se vaya desprendiendo en el trabajo De repente, empaquetadura O partes de pegamento que se haya utilizado durante el ensamblaje Entonces, por eso se recomienda 50 horas hay que realizar el cambio de filtros de aceite Pero al parecer aquí no se ha realizado ese cambio Entonces, eso evidencia Porque todo está original Aquí en el alternador también vemos que ha sido desconectado Ha sido desconectado este terminal No sabemos todavía, vamos a ver ahorita Por lo pronto dice acá Negativo Vemos que es un código de negativo Vamos a ver de dónde es Y por qué se ha sido desconectado eso Por lo demás Los sensores, los circuitos están bien Aquí hemos encontrado también Este fusil que está abierto Este fusil está abierto Y es el que va a alimentar El sistema de encendido Y ahí hemos intentado hacer el arranque Y efectivamente No arranca nuestro compresor No arranca Ya Entonces Vamos a regresar nosotros a un arranque directo Para ver Si es que Vamos a sacar el solenoide Y la tarea principal Es revisar por qué se ha quemado el solenoide Pero ya de por sí De por sí Como vemos que el equipo No se ha hecho las correcciones No se ha hecho la revisión No se ha hecho el mantenimiento Entonces Podríamos asegurar De que el equipo Ha estado sobrecargado Ha estado Con dificultad Para trabajar ¿Ya? Y en el caso de Este solenoide Que se está quemando Se ha quemado ya En tres oportunidades Tendríamos que ver Un tema ahí Eléctrico Tal vez porque la máquina También está Sucio Y está con humedad O de repente Hemos estado Con bajo voltaje Lo más probable Bajo voltaje Entonces el amperaje Sube El amperaje sube Y lo que me hace Pues el tema de bobinas Me trabaje más caliente Esto podría haber estado Dejando caliente Vemos aquí por ejemplo Un terminal está blanco Es normal Y el otro terminal está Enegrecido Y además Ya huele a quemado Ya huele a quemado Entonces ya no nos sirve Entonces ahí lo vamos a intentar Nosotros Y el equipo va a arrancar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No tenemos problema. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.